Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar el vídeo de hoy hablando del partido que hemos jugado ayer en Samba Mes contra el Athletic de Bilbao Hemos visto un Barça superado, acorralado se nos pasó por encima el Athletic durante 70 minutos y lo peor de todo es que no hemos visto ninguna reacción del actual entrenador del Barcelona, Ronald Koeman No hemos visto ninguna reacción técnica de un gran entrenador que debe de tener el FC Barcelona Y lo peor de todo, en la rueda de prensa post partido Koeman en vez de reconocer sus errores empezó con las excusas de siempre de que si no tenemos a Messi de que sin Messi es difícil, ta 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 y ta 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 Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido contra el Bilbao, Jan Laporta se puso en contacto con un entrenador para sustituir ya mismo a Ronald Koeman El presidente del Barcelona no ve capacitado a Koeman para dirigir el Barcelona sobre todo después de la salida de Lionel Messi Y ahora viene lo bueno Ese entrenador que se puso en contacto con él, nuestro presi Jan Laporta La misma fuente asegura que Jan Laporta informó a Xavi que el cambio en el banquillo del Barcelona va a ser inminente y que es el hombre idóneo y que el club no ve a ninguno mejor que él para que sea el sustituto del entrenador holandés Me parece una noticia brutal porque siempre dije que Ronald Koeman no es el entrenador para el Barcelona y siempre he dicho que no habrá mejor entrenador para el Barça que Xavi Hernández Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!